Bueno, mucha atención, porque los amantes del mundo Minecraft reviven una vez más una nueva aventura Una aventura que nos va a contar una historia por primera vez en el universo Minecraft Una gran historia de serie, una aventura gráfica por así decirlo El nuevo título en el que trabaja Telltale Games Acerca de este universo Minecraft que tanto éxito tiene entre los jugadores Nuevo tráiler de Minecraft, StoryMob El primer episodio del juego de Telltale Games se muestra en vídeo y es este que estamos viendo Se ha revelado ese tráiler del primer capítulo de Minecraft Story Mode durante este fin de semana Un nuevo juego, ya sabéis, dividido en capítulos de los creadores de las aventuras gráficas de Juego de Tronos O Regreso al Futuro, incluso The Walking Dead En esta ocasión, el primer capítulo se titula The Order of the Stone El primer capítulo nos narra el comienzo de las aventuras de Jesse a través del pixelado mundo de Minecraft Su historia nos va a llevar a emprender un viaje con el fin de encontrar la orden de la piedra Para así salvar al mundo de la extinción Esa es la historia que nos va a contar La verdad es que es extraño ver Minecraft de este modo, ¿no? A modo historia, cuando nosotros no tenemos que construir Aunque sí que hay que decir que vamos a tener un banco de elementos para crear armas y demás Se tratará de un juego que se compondrá de cinco capítulos diferentes Y que seguirá la fórmula jugable habitual de los títulos de Telltale, ¿vale? Algo totalmente diferente a Minecraft Un spin-off de la saga Minecraft La versión física solamente va a traer el primer capítulo en el disco Algo bastante extraño Y nos obligará a conectarnos a internet para descargar los cuatro capítulos restantes A medida que se vayan lanzando De este modo evitan que los jugadores que lo compren en formato físico Pues no jueguen antes que los usuarios que lo compren capítulo por capítulo A los diferentes capítulos Y también evitan que el formato físico del juego salga más tarde, ¿no? Habrá, también hay que decir que tendremos acceso garantizado a todos ellos Con la compra de esta edición, ¿vale? O sea que comprar el formato físico de Minecraft Story Mode Aunque en un principio solo encontremos el primer capítulo Vamos a poder acceder a todos No os preocupéis según vayan saliendo La edición física del juego estará disponible en Xbox One, Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3 y PC Será el 30 de octubre de este mismo mes Que comienza cuando podremos disfrutar del título Este es el tráiler presentación de este primer capítulo de Minecraft Story Mode